El debate En nuestra vida cotidiana existen algunas personas que creen que debatir es meterse en un problema. Muchas de ellas incluso no saben expresarse para evitar discusiones o por temor a generar malestar en nosotros. Incorporar el debate en una clase es una forma en que los estudiantes puedan investigar, aprender, intercambiar y defender ideas con argumentos previamente abordados, ya que en el proceso tendrán que tomar decisiones, generalizar, cuestionar, diferenciar, jerarquizar y analizar todas las temáticas acerca del contenido a debatir. Pero, ¿qué es debatir? Según nuestro amigo Google, es algo así como una discusión en la que dos o más personas exponen sobre uno o muchos temas y en los cuales cada parte defiende sus ideas e intereses. Para ponerlo en un ejemplo concreto, imaginemos que tenemos dos grupos, el primero es el de protectores de la vida animal y el segundo el de una importante fábrica de lácteos. Si el debate se centrara en si es bueno o no beber leche, tendríamos una diversidad de argumentos que se contrapondrían ya que un grupo tendría opiniones muy formadas al respecto y el otro tendría intereses muy acentuados también en ello. Seguramente un grupo podría apelar a que la leche aporta nutrientes y proteínas muy necesarias para el organismo y por otro lado nos podrían argumentar que el ser humano es el único en la naturaleza que sigue bebiendo leche en su etapa adulta y que además lo hace de otro animal sin siquiera meterse en el campo del maltrato de los animales para consumo masivo. En un debate escolar hay un modelo de argumentación de dos equipos en los que se plantea primero una frase que recoge el tema que se va a analizar. En la práctica hay un equipo que defiende la temática planteada, más conocido como el equipo afirmativo y que expone primero sus argumentos y otro equipo al que nosotros llamaremos oposición aunque suele llamarse equipo negativo, que refuta los argumentos del primer equipo y que además expone sus propios argumentos. Existe además una tercera parte, una neutral, que sería la que define qué equipo fue el más persuasivo. Si bien existe varias modalidades de debate, la generalidad es la misma. Una manera flexible de aprendizaje por parte de los oradores, desarrollando un pensamiento crítico y mejorando las capacidades en la expresión y en la comunicación. Aún así, el debate ofrece una estructura y fija unos límites en cuanto al orden y al tiempo de exposiciones, estableciéndose así un control durante el ejercicio del mismo. Rol docente Es muy importante que él o la docente plante un tema interesante en el que los dos grupos puedan desarrollar argumentos de calidad. Durante el proceso además deberá proporcionar material para que los equipos trabajen y además deberá actuar como guía en la preparación de esos argumentos. Deberá actuar también como juez durante el debate y por último hacer una devolución a la clase. Aunque el debate se suele aplicar cuando se termina de estudiar una unidad didáctica, algunos profesionales de la educación prefieren utilizarlo como punto inicial para tratar un contenido, permitiendo analizar el conocimiento general de la clase sobre un determinado tema. Si te gustó la idea de debatir, te damos 10 sugerencias para desarrollarlas en clase. 1. El cambio climático 2. Inmigración ilegal 3. Manipulación genética 4. Supersticiones 5. Consumismo 6. Igualdad 7. La evolución de la tecnología 8. Inversiones en el espacio 9. Megaminería a cielo abierto 10. Obesidad infantil 9. Si el video te sirvió y querés seguir teniendo acceso a material para trabajar, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para estar atento o atenta a las novedades. Nos vemos en el próximo video.